¿Pa? ¿Qué está pasando? Missy, ¿dónde estás? Vas hacia el cuartel general. Eso creo. Bien. ¿Pa? Calmada, calmada. Soy la señorita Granada, directora de los heroicos y su programa. Permanecerán en nuestro fuerte bajo tierra. Mantenemos a salvo a los hijos de los superhéroes mientras sus padres se enfrentan al enemigo. No podemos permitir que uno de ustedes caiga en manos del enemigo. Por aquí. ¿En serio tengo que entrar? ¿Por qué no encajo? No pertenezco aquí. Verá, soy diferente a los demás. Y mi padre ya no está combatiendo. Y después de que mi mamá murió, él prometió que... Sí, bueno, ya sabes lo que dicen de las promesas. ¿Que siempre debes cumplirlas o si no nadie volverá a confiar en ti? Vas a convertirte en un problema, Missy. Adelante. Atención. Ella es Missy. Los acompañará el día de hoy. Missy, agradecería si te sientas por allá. Y continúas con tus estudios en silencio junto a los otros niños. Niños, gracias por respetar mis reglas. Sus padres estarán muy orgullosos cuando les mencione su comportamiento excepcional. Bien hecho. Sí, fui. ¡Sí, fui! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!